Danacol es el más recomendado para reducir el colesterol. Yo ya me cuidaba y aún así me salió colesterol. Me recomendaron Danacol. Y me funciona. Está comprobado por la Fundación Española del Corazón. Y mis análisis lo demuestran. Yo lo recomiendo porque tiene estudios científicos independientes. ¿Y yo? Porque no tiene azúcares añadidos. Está buenísimo. Pruébalo. Le recomendé Danacol. Y para mí, ninguno funciona mejor. Todos lo recomiendan. Danacol es el más recomendado porque reduce tu colesterol. ¡Gracias!